Música Edición muy especial de Sabor Gourmet con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad Nos venimos al interior de este Centro de Educación Especial Afanas Cádiz para conocer a través de su director de Rafael Roldán Las instalaciones del centro y por supuesto la cocina y que menú degustan los usuarios y usuarias de este centro Hoy en Sabor Gourmet, Rafael Roldán, director del Centro de Educación Especial de Afanas Cádiz Música Edición extraordinaria de Sabor Gourmet Nos hemos venido a estas instalaciones de Afanas Cádiz, estas cocinas que se encuentran también dentro de este Centro de Educación Especial de Afanas Cádiz Nos encontramos con su director, con Rafael Roldán Antes de nada, Rafael, muchas gracias por dedicar un ratito a este programa y a la audiencia de Onda Cádiz Televisión Muy agradecido a nosotros que vengáis a conocernos, que conozcan nuestras cocinas, a los compañeros que trabajan aquí Que conozcan un poco cuál es la labor educativa que realizamos a lo largo de todos los días con nuestros alumnos, nuestras alumnas y nuestros usuarios y usuarias del otro sector Bueno, pues así haremos, durante el ratito que vamos a estar charlando Ya sabes que este programa vehiculiza a través de la gastronomía toda esa información y todo lo que nos gusta Que conozca la audiencia de Sabor Gourmet Hemos quedado en estas cocinas, nos han dicho por ahí y se nota el ambiente familiar Que, en fin, lo tuyo no es la alta gastronomía, que te manejas pero que... Sí, me manejo más comiendo que en los fogones En los fogones se los dejamos a los maravillosos compañeros que tenemos aquí Que se dedican día a día a confeccionar unos menús diarios equilibrados y demás Que están supervisados por los personal cualificado para ellos Y se los dejamos a ellos que los realizan bastante bien a diario ¿Cuántos usuarios hay aquí en Afanas Cádiz? Lo que es la asociación actualmente, aquí en este mismo edificio, estas mismas cocinas Son para el centro escolar, para el centro ocupacional y para la unidad de estancia diurna En el centro escolar tenemos 65 alumnos y alumnas En el centro ocupacional creo que son 184 Algunos alumnos arriba, usuarios arriba y abajo Y en la unidad de estancia diurna creo que andan sobre los 40 Son bastantes personas las que utilizamos el servicio de comedor aquí a diario O sea, todas esas personas comen aquí Todas estas personas comen aquí en distintos turnos Para ir evitando las aglomeraciones Y todos usan el comedor donde procuramos que aparte se realice una labor educativa Que se haga una labor social Procuramos que coman no únicamente con el grupo de compañeros de su clase Que establezcan unas relaciones sociales de amistad, de compañerismo Igual que cuando cualquiera vamos a comer con otros compañeros de trabajo Que podamos compartir con otros ese rodillo Eso es, más allá que simplemente degustar un plato Eso que estás comentando, no esa faceta social que tiene la gastronomía Exacto Rafael, has hablado antes del centro ocupacional, del centro educativo Cuéntanos un poquito, porque Afanas Cádiz Estas cocinas, de hecho, pertenecen a esa instalación Afanas Cádiz Son esas patas, tú diriges una de ellas Yo dirijo una de ellas, yo dirijo la del sector escolar Nosotros lo que es la asociación Afanas Cádiz Contamos también con un centro de atención temprana Que está en un edificio ajeno a nosotros Está en el edificio de la segunda guada Donde se tratan a una población que no tiene discapacidad Hacen otro servicio desde que están recién nacidos Y nosotros ya después sí, de la parte educativa Desde los 3 años hasta los 21 años Si tenemos todo el colectivo con educación especial Son alumnos derivados de los servicios de orientación educativa Y tenemos alumnados de ámbito comarcal Tenemos alumnados de Cádiz, de San Fernando, de Chiclana Cognito, Bejer, Barbate Algunas pedanías que me entero que existen cuando vienen para acá Tipo Valero, una pedanía de Bejer Que es producto preciosa Y tenemos alumnados Y los compañeros del centro ocupacional Y ya están cedidas Pues igual, también tienen usuario y usuarias De esos sectores Aparte tenemos también una residencia de adultos Que está en un edificio aneso Que es el hogar de ellos Que actualmente hay también unos 40 más o menos Que ahí tienen su hogar Y después tenemos un centro especial de empleo Que está ubicado en Chiclana Que es un centro especial de empleo Porque tiene que estar formado por un porcentaje de trabajadores Con discapacidad intelectual Y otros trabajadores que no dispongan de ella Que serían los jefes de jardinería Porque es un centro especial de empleo de jardinería Que se dedican a mantenimiento de jardines Tanto municipales como particulares De todas las zonas de Chiclana Bueno, ahora hablaremos un poquito más De la parte que tú diriges E incluso vamos a poder dar un paseo A través de imágenes Eso es Pero Sabor Gourmet Nos gusta también ilustrar A nuestra audiencia Con temas gastronómicos Yo no sé si eres tú la persona más apropiada Para hablar de eso Aquí la persona más adecuada para esto Es nuestra jefa de cocina Que es María Infante Que aparte de una magnífica cocinera Una magnífica persona Ah, bienvenida Que tiene un trato personal Con todos los personajes Bienvenida, María Gracias Estupendo María Infante Que es la jefa de cocina ¿Sabes cuántos platos hay que cocinar al día? Mira Aproximadamente unos 300 platos ¿300? Sí Hay unos 300 usuarios Normalmente Donde entran dietas Sí Eso te iba a decir Intolerancias Alergias Efectivamente ¿Y todo eso lo tenéis controlado? Todo controlado Tenemos nuestros menús respectivos Que nos mandan nuestros directores Y ¿A qué hora empezáis la labor, por ejemplo? Nosotros las 7 de la mañana empezamos ¿Porque dais todas las comidas? ¿Dais desayuno? No Damos lo que es el almuerzo El almuerzo Pero son para 300 personas Y todas las dietas Ajá ¿Y la materia prima cómo? Bueno, eso lo hacemos Nos pedidos Que se encargan nuestra Administradora Sí De aquí de Afana Maribel, ¿no? Maribel Y nosotros Hacemos el pedido Se lo enviamos a ella Y ella pues Lo envía a los proveedores Y el lunes por la mañana Están todos los proveedores aquí Y nosotros La tenemos en nuestra Cámara En nuestro congelador Sí Lo tenemos ahí Ajá Y ya Ya tenemos la comida Para toda la semana ¿Le dais salida A toda esa comida? Digo yo Y dirá muchas de las personas Que nos están viendo Si nos cuesta trabajo Pensar que vamos a comer Una familia No sé De 4 o 5 personas Para 300 ¿Cómo lo hacéis? Bueno Ya eso es la costumbre Son 25 años aquí trabajando Ajá La experiencia ya De tantos años aquí trabajando Pero vamos Tampoco es tan complicado Aparte Somos 4 trabajadores Que están Ellos son compañeros Sí, he visto He visto por ahí algunos ¿Eh? Juan San Juan Está el Ale Y está Carmen Que ahora mismo Que ahora mismo Que están en el servicio Sí, estamos viendo A todos los usuarios Que están ya entrando Para comer Claro Eso Y ya están ellos En la barra Pero que entre todos Sacamos la comida Para 300 personas Ajá ¿Hay usuarios también En las cocinas? Sí ¿Del centro? Sí, sí Tenemos a Miguel A Ana Ana que nos hace la ficha De sanidad Ella lleva todos los controles Yo se los superviso Pero ella lo lleva Luego tenemos para secar Tenemos a José Mari Carbonell Un síndrome de 2 Y al señor No sé ¿Dónde está ahora? ¿Se ha perdido? ¿No está? ¿Cuándo? No, lo vato Ah, lo vato Lo dije Estaba por ahí Estaba en la línea también No, siempre está Porque es que es muy gracioso Él creo que te ha preguntado Que si usted era de Sí, sí, sí De Semana Santa Sí, sí, porque es seguidor De la Semana Santa De la Semana Santa No, del carnaval En fin En esta ciudad conviven Con a mí también Las dos tradiciones Eso Pues él se dedica A sus jarras Llena sus jarritas de agua Todos los días Y Ahora que hacen una labor De equipo Conjuntada, ¿vale? De María de la EFA de cocina Como hemos dicho Pero ella tiene un equipazo Que es el día a día Que aparte conocen Todas las características De nuestros alumnos De los usuarios Saben cómo hay que tratar Les saben cómo dirirse Y los pedidos Y todos esos que lo manejan Vamos, son indispensables Es uno también De los objetivos De este centro También dar salida A esas personas Para que se sientan Bueno, pues partícipes Del sistema operativo Del sistema productivo De cualquier sociedad Vamos Exacto Y la Ana Sacamos el viernes Entonces hay un surtido De frutas Para aprovecharla toda Claro, claro Cuando llega el final De la semana Estupendo Bueno, imagino que también A ti personalmente Como profesional Trabajar en estas cocinas Para estos usuarios Es algo especial, ¿no? Sí, yo aquí he sido muy feliz He sido mi casa ¿Verdad, Rafa? María es muy feliz Es una profesional Nuestra madre Es la que diría aquí La comida Cuando por circunstancias laborales No ha podido estar Le hemos echado muchísimo de menos Porque aparte De que cocinan muy bien Lo que te comentaba Conocen las características De todo De que cada uno Concepciona La experiencia que tiene Aquí no falta nunca nada Se atraviesa la parte Digamos Profesional De alguien que hace cocina O que Bueno, en este caso Trabaja en la hostelería En general Se traspasa Esa membrana Y llega a los corazones Tanto tú De los usuarios Y las usuarias Que te verán Como alguien de la familia Como ellos Y ellas para ti, ¿no? Pues sí Ellos vienen todas las mañanas Y nada más que llegan Vienen corriendo Dando un beso Por ejemplo Como es el Segura Bueno, los nuestros Dara, Miguel Todo, todo Es que yo Por aquí Por esta cocina Han pasado muchos usuarios Yo he tenido hasta 14 niños Aquí en la cocina Anda Fíjate cómo llega hasta Con esos 14 niños O niñas que ha tenido aquí Que después cuando se va a su casa Se los lleva ¿Vale? Se los lleva de vez en cuando Y a su campo Porque fíjate si forma partida De su familia Fin de semana Entero, completo Y hasta cuatro días Qué bonito Eso es una suerte también, ¿eh, María? Pues me lo llevo Y nos lo pasamos Estupendo Qué bien Bueno, María Infante Ahora vamos a hacer un recorrido visual También por la cocina Vale Pero también por el centro educativo Si te parece, Rafa, ¿no? Seguimos charlando, ¿no? Sin problema Estupendo, ¿no? Bueno, pues continuamos aquí En Sabor Grumet En este centro educacional De Afanas, Cádiz Bueno, ahí estamos viendo a María Que ha comenzado ya el servicio, ¿no, Rafael? Lo estamos viendo ya Ya ha comenzado el servicio Estamos llegando todos los usuarios Hay un ambiente ya aquí considerable Ya hay hambre, ya hay hambre Esos 300, ¿no? Que tenéis para dar de comer todos los días Los primeros El centro ocupacional Y la distancia diurna, ¿vale? Ya están llegando Están al reclamo del menú del día de hoy Bueno, esta edición especial de Sabor Grumet Se está celebrando el Día Internacional De las Personas con Discapacidad ¿Qué significa este día Para un centro como el vuestro, Rafael? Para nosotros significa una reivindicación Una apuesta que nos conozca todo el mundo Para nosotros el Día de las Personas con Discapacidad Realmente lo celebramos los 365 días del año Este día lo celebra el resto de la sociedad Que ya desde el año 92 En el centro de la Nación Unida Se definió como el 3 de diciembre El Día de las Personas con Discapacidad Lo que pretendemos es hacer una visualización De que nos vean, de que nos conozcan De que existimos De que existe una población muy variada De todas las discapacidades Nosotros centramos la discapacidad intelectual Pero viendo cuáles son las posibilidades Que tienen todos nuestros alumnos Y nuestros alumnos Lo que pretendemos Es una visualización Que nos conozcan todo el mundo Bueno, entonces hemos acertado En ese sentido en Sabor Grumet Viniendo a estas cocinas Porque siendo este día Yo creo que es bueno también Que se visualice Que la audiencia conozca Qué es lo que hace el centro de educación De Afanas Cádiz Por ejemplo Hemos visto unas instalaciones maravillosas Con un osito Unos tubos de agua Con unos pescaditos Esa es nuestra sala De estimulación multisensorial Se trabaja la estimulación basal Sobre todo con los más pequeñines Se trabaja vamos Desde las sesiones Propioceptivas De eliminación De táctil Mucho trabaja el tema De las sensaciones Con unas sesiones individualizadas Muy enfocadas En cada individuo En cada necesidad Que puedan tener Nosotros como centro educativo Que es la parte En la que yo soy Actualmente Que ostento la dirección Pues nos seguimos Por unas programaciones Pero todo siempre muy adaptado Son individualizadas De cada alumno Y cada alumna Que tenemos Están agrupados Por capacidades No por discapacidades Para que se vayan enriqueciendo Unos de otros Y lo dividimos en dos etapas Una etapa De formación básica obligatoria Que es hasta los 16 años Una rata muy pequeñita Cuatro o cinco alumnos Alumnas por clase Y después tenemos Los programas de transición A la vida adulta laboral Que es desde los 16 A los 21 Tenemos dos cartinterías Dos de corte y confección Una aula de cerrajería Que se dedica también A mantenimiento de edificios Y en nuestra aula hogar Que también tenemos una cocina Eso también lo vamos a visitar A través de este programa Pero estábamos en esa sala Claro, la vemos Con una dotación magnífica La primera cuestión Que se plantea Y tú bien lo has comentado Cada persona Es individual Tiene un tipo de necesidad Claro, cuando alguien precisa O solicita Poder disfrutar De esas instalaciones Para que pueda Como tú bien has dicho Esas capacidades Poder fomentarlas Imagino que es algo Que no es fácil Porque todo el mundo No puede utilizarla En el momento Que lo necesite O lo precise El alumnado Que se escolariza Con nosotros Viene exterminado Por el equipo De orientación educativa En este caso De Cádiz O de los pueblos Que habíamos comentado Una vez que viene Ya para nosotros Nosotros valoramos Subinformes Ya tenemos personal especializado Somos todo personal De la acogida terapéutica Y nuestros servicios También que tenemos De logopedia Nuestro oficio Tenemos nuestra orientadora Nuestro psicólogo Tenemos nuestra trabajadora social Después tenemos también Unos auxiliares Que intervienen En la labor diaria Para el seo Cambio, acompañamiento Recursos humanos A lo que sea Nuestra auxiliar Es una parte indispensable De nuestra labor educativa Muchas veces nos figura En los estamentos educativos Pero son una parte Una parte fundamental Y todo sí Pues muy individualizado Porque tenemos que Sabemos que todos Tenemos unos límites Ellos también tienen unos límites Pero vamos a explotar Al máximo esas posibilidades Para que esos límites Los tengamos muy altos O que los tengamos Durante mucho tiempo Ahí mantenidos Con algunos Tenemos una fluidez comunicativa Que podemos usarla Y podemos hablar Y podemos dirigir a ellos Y otros Podemos utilizar sistemas De comunicación aumentativos Y alternativos No sé si habéis visto Que en muchos sitios Están colocados los pictogramas Procuramos que sean En los pictogramas Que sean para todo el centro igual Para que todo el mundo Esté orientado Eso te iba a decir Porque hemos visto también Que no es la única cocina Que existe aquí en el centro ¿No? Hay otras que tienen Esos pictogramas Tienen esos pictogramas En nuestra aula guard Que está nuestro alumnado De 16 a 21 años Que es donde le enseñamos A los alumnos Al uso diario De una cocina Como si fuera en su casa Para que sepan Utilización de cubiertos Utilización de Para ponerse un desayuno Tiene una parte también diferenciada Donde tiene también Como si fuera su salón Con su cama Para que sepan hacerla Desacerla Los mismos hábitos Que nosotros enseñamos O nos han ido inculcando en casa Pues pretendemos Que ellos lo vayan usando Hay algunos Que no necesitan los pictogramas Pero para aquellos Que lo necesiten Pues si necesitamos Que estén todas sus cosas Para que sepan Identificarlo claramente Claramente donde estés El tema de los pictogramas Siempre lo decimos Como si a mí Me llevan a Rusia Todo lenguaje cirílico No sabría dónde estar servicio Sin embargo Si te pones la fotito Del servicio de hombre El servicio de mujer Probablemente todo el mundo Lo identifiquemos Aquí estamos procurando Utilizar el mismo sistema De documentación Para que todo el mundo Lo podamos entender fácilmente Antes lo has deslizado En Rafa Y has hablado De las personas Los profesionales Y las profesionales Que están aquí Con los usuarios Hemos visto por ejemplo En el aula Cómo están con los Y las pequeñas ¿No? Los pequeños Cómo trabajan con ellos Desde muy pequeñito Con esa estimulación Eso es maravilloso Y muy emocionante Es una labor Muy emocionante Llega muy pequeñito Tiene mucho potencial Hay que trabajárselo Por eso es muy individualizado Y tenemos que sacar el máximo Y es una labor conjunta De todos los que intervenimos Y de los familiares también Bueno, no podemos tener Una pata que nos falle Porque tiene que ser Una comunicación directa Y una intervención directa Y que sigamos todo el mundo A la misma línea de intervención Solamente aquí Sino también en el hogar Lo que nos comunica la tutora Pues se le traslada también A la logopeda Lo que trabaja la logopeda Se lo comunica también Al tutor de educación física Para que vayamos todos La misma dinámica En el que estén O sea, habréis visto también Incluso algunos Estamos trabajando allí Temas de comida también El mismo menú Se lo llevamos allí Y son muy pequeñines Pues se les va ayudando Para sabores de devolución Porque tenemos menús también Turmins, triturados Y vamos procurando Aparte de que adquieran Hábitos alimenticios De que tengan esa habilidad De que vayan comiendo Para posteriormente Cuando van creciendo Y estén un poquito mayor Pues vengan al comedor Como ven el resto de los compañeros Estos pequeños Estas pequeñas Van caminando juntos Y llegan a otra parte En las que ya son más adolescentes Ya son más adolescentes El PTBAL Y después ya del PTBAL Lo que te comentaba Ya a partir de los 21 años Ya no va por el sistema educativo A partir de los 21 años Ya va por el tema De la ley de dependencia Y dentro de nuestras instalaciones Pues tenemos Lo que es centro ocupacional Y unidad de estancia diurna Que la única diferencia Por decirlo un poco Así de una manera coloquial Es un poco la autonomía Que pueden tener Esos alumnos o alumnas Los de centro de estancia diurna Son alumnos que tienen Un poquito más de dependencia Son unas radias Un poquito más mayores Y de nada Pero ya Las edades pasan para todos Y tenemos que ir Que los agrupan De otra manera Bueno, Rafael En Sabor Gromé Os vamos a pedir Que nos saquéis Al menos para mostrar A nuestra audiencia Uno de los menús Que tenéis aquí Ahora se lo vamos a encargar A María Porque no vamos a cerrar El programa Sin poder degustar Aunque sea visualmente Lo que tomáis aquí Esto ya ha dicho María ¿Cuál es el menú El menú que tenemos hoy? Esos menús se preparan mensualmente Y se preparan con todos Los alergógenos posibles El menú general Basar para todos Los alumnos o alumnas Los alumnos o usuarios Y después tenemos El típico sin gluten Sin lactosa Para diabéticos Alegitos a pescado Incluso de creencias Tenemos una alumna También musulmana Porque tiene su menú Su menú y su carne Ese menú se envía mensualmente A los familiares Para que lo tengan Lo tenemos que ahorrar También a redes sociales Para que con la alimentación Que tengan aquí Porque la compensen Después en casa Y todo combinado Con ejercicio Y su pediario Muy bien Bueno lo vamos a ver Al final del programa Aquí en Sabor Gourmet Con Rafael Roldán Director del Centro de Educación Especial De Afanas Cádiz Continuamos en Sabor Gourmet Rafael Roldán Director de este Centro de Educación Especial Habíamos también comentado De manera No demasiado profunda Ahora sí Esos talleres Que hemos visto de carpintería Hemos visto a esos usuarios Que es que vamos Son auténticos profesionales Son auténticos Más que llamados Nosotros dentro de los Peteval Como habíamos comentado Peteval Programa Transición A la vida adulta y laboral Bien Eso yo creo que sí Que de verdad Tiene importancia y valor No solamente Lo estamos preparando Para una vida laboral Tal cual Sino una vida social En el mundo laboral Entonces nosotros Tenemos nuestra carpintería Nuestra cerrajería Tenemos dos carpinterías De cerrajería Están las tres aulas Consecutivas Y hay un grupo de alumnos Que yo ya no sé Ni quién es de quién Porque son entre ellos Los que se encargan De todas las labores De mantenimiento del centro Ellos mismos son Si habéis visto esos pasillos Son los que se encargaron De poner todo el tema De los pasillos El decorado Están realizando actualmente Estamos renovando Todo el mobiliario del centro Son ellos con la supervisión De los docentes Sí Obviamente está Pero son ellos Los que se están encargando De renovar Todo ese material El mantenimiento Entonces son ellos Los que recogen los pedidos Pues los llamamos Oye mira que tengo este problema Tengo esta puerta Que se va a quitar Pues son ellos Los que se van Y los que se van encargando De todo eso Y con esto Lo que pretendemos demostrar Con este día internacional De las personas con discapacidad Es que todo el mundo Si nos dan los apoyos necesarios Podemos tener la capacidad para Entonces si nuestros alumnos Y nuestras alumnas Necesitan unos apoyos Un poquito más necesarios Tanto de recursos humanos O recursos materiales Estamos viendo que si se los dotamos Pues somos capaces De que ellos lo consigan Igual que nosotros Tendremos una discapacidad En cualquier labor Si no nos dan las cosas necesarias Probablemente no seríamos Ni capaces de intentarlo Es ese mensaje Rafael fíjate Estamos hablando de oficios En los que es difícil Encontrar profesionales Porque casi nadie Ya se quiere dedicar ¿No? A la carpintería Cerrajería Y sin embargo aquí Bueno pues Hay esa opción Esa oportunidad Para estas personas Que son tan profesionales Como aquellos que están Ahora mismo en la calle ¿No? Como se dice vulgarmente Exacto Algunos están tan preparados ¿No? Que podrían estar tranquilamente Ejerciendo su labor En cualquier empresa ¿No? A lo mejor no serían Los que hagan el trabajo fino Porque a lo mejor Tienen una destreza motriz Que no sea No sea la adecuada Para realizar esa finura Pero si pueden realizar Bastantes trabajadores Relacionados con la carpintería Montaje Con mantenimiento De la estructura Al igual que nuestros Talleres de corte y confección Tenemos también dos talleres De corte y confección Dos petevales De corte y confección Donde también se dedican Al inicio de la costura El manejo Psicomotricidad fina El uso de Son ellos los que se encargan De realizar muchas cosillas El tema de frases Y de nada Y ya cuando pasamos A lo que es el centro ocupacional Nuestros compañeros también Pues también tienen Otros talleres ya más amplios Donde incluso producen Así unas cosillas Auténticas obras de arte Estamos metidos aquí En sabor grumés En la En la cocina Sin truco Sin trampa y cartón Como se dice Han visto que María Está preparando una bandeja A ver por ahí anda Que nos va a preparar Una bandeja Para que Lo prometido deuda Para que veamos Que es lo que María cuando pueda Pues si le puede preparar Aquí una bandeja Para que nuestros compañeros Lo prueben Y que se deleiten Con su comida Vale Pero bueno Ahora mismo Ahora mismo Pues ahora A Josemar y Carbonell Quieto Bueno Y el famoso Lobato Lobato también Lo tenemos por ahí Que ha pasado por ahí Que ya te ha saludado Sí pero Antes de De implatar Y de que lo veamos aquí En la audiencia Hemos hablado de los Usuarios ¿Cuánto personal Está aquí entre Docentes Hemos hablado con María ¿Cuántas personas Hay aquí dedicadas A este centro? Pues bastante Muchas incluso Se puede sorprender Como podéis entender Necesita mucha atención Vale En todos los factores En el centro escolar Pues estamos 21 docentes Más 5 personas Complementarios Más 4 auxiliares Pues fíjate Es ya lo que estamos sumando Estamos sumando Sobre unos 30 Y en el resto de los sectores Pues también Las ratas Aunque sean un poquito más mayores Nosotros en la asociación Afan Ascadilla Son más de 100 trabajadores Porque estamos los que contamos Trabajadores Que yo creo que No sé En cuánta dosis O porcentaje Hay en su labor De profesión Y de vocación Porque si la segunda Yo creo que imposible Imposible O sea, nada Nosotros aquí Todo lo que se ha preparado Ya ha estudiado para esto Porque ya existía Existía una vocación anterior Vale Que es verdad Que después una vez que se ha estudiado Ha ido existiendo También sabemos de gente Que ha tenido vocación Y después Cuando ha tenido la formación necesaria Y no ha podido Pero esto tiene una parte De vocación muy Muy grande Tremenda Tiene una satisfacción Que no se tiene En la educación ordinaria Porque no la tiene Pero sin vocación No se podría trabajar En este sector Pero en ninguna De los sectores En los que estamos Ni en ninguna De las labores Que nos dedicamos a ella Bueno, Rafael Roldán Director de este Centro de Educación Especial de Afanas Cádiz Vamos a emplatar Antes que nada Y que no se nos olvide Darte las gracias A ti Extensiva A toda la gente Y todas las personas Que estáis aquí trabajando Por supuesto Que se la haremos extensiva A todos los compañeros Y compañeras Y agradecer a ustedes enormemente Que hayáis venido Que deis una visualización Con nuestro servicio de cocina Y que Vamos Que se visualice un poco En líneas generales Que es nuestra asociación Estupendo Bueno Vamos con el emplate Que nos había prometido María Infante La jefa de cocina De aquí Del centro Bueno, ahí están viendo de fondo A María Cómo está emplatando Ese menú de hoy diario Pero lo prometido Deuda Y aquí está Lobato Al que ya hemos mencionado Antonio Sánchez El Copla Digo bien, Antonio Y Rafael Al lado tuyo Ya está el artista Aquí está José Mari Correpanel ¿Vale? Bien Oye, José Mari No hemos hablado De cómo participáis En las tradiciones de Cádiz Semana Santa La carnaval Ahí tienes tu mano O ahí no tienes tú Nada que ver Ahí Está todo Los típicos de Cádiz Todos los mejores Los mejores son vosotros Todos los mejores Las amasaltas Canaverco Todo Y la cama La cama Ajá Rafael ¿Por qué le dicen El artista José Mari? Porque José Mari Aparte de que lleva aquí Con nosotros más años Que los fogones ¿Vale? Porque esto fue alumno nuestro En la parte escolar Así en centro ocupacional Ha sido una parte indispensable De la labor que realiza aquí Con María Incluso cuando tienen algunos centros Para conocernos y demás Él es el que se encarga De darle una exposición De lo que realizamos aquí En la cocina Ajá Entonces Todo el mundo al final Dice ¿Qué artista es José Mari? Y es verdad que eres un artista Que sí, José Mari Eres el encargado De dar entonces Las charlas aquí, ¿no? Sí, sí, sí Bueno Nos queda pendiente Un sabor gourmet contigo José Mari, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Vale? Tú nos dices Cuando tienes disponible ¿Cómo se te da cocina? La cocina La hace ellos Hace cualquier cosa Muy rica Sí Y tú haces la entrevista ¿No? Sí, hago la entrevista Claro Se encarga también De tener preparado las mesas ¿No? Está todo parado Es cargado Después de la cocina Bien, bien Oye, que ya está ahí María Ya tiene la bandeja María, acércala Acércala para que la vean Toma, presentala tú Esta es la manera de la comida Puchero y semillas Con la cocina verde Bien ¿Y de postres? Un puchito ¿Y para quien quiera Un poquito de pan? Y para quien quiera Un puchito de pan Eso es Estupendo Muchas gracias José Mari María Muchas gracias Rafael, lo he dicho Un placer Visitaros y compartir Este ratito Este programa El sabor gourmet Con vosotros ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lamáis? ¿Sabor gourmet? ¿Sabor gourmet? ¿Puedes decir Pa sabor gourmet? El menú del día Pa sabor gourmet ¿Tienes que hacer la comida? Por favor Lobato Copla Nos quedamos también Con ganas de escucharte cantar Otro día Pero si quiero canto Venga Venga un poquito Vamos Antonio Que nadaría allí Por empezar de nuevo Eso de la jurado A pasear A pasear La arena De una Playa blanca Bien Antonio Que nos quedamos sin tiempo Otro día te llamamos Para que nos cante La copla entera Un fenómeno Ahí lo tienen Bueno Sabor gourmet Gracias A la falta de A la falta de A la falta de A la falta de